Hola, mi amor, llegaste temprano, ¡qué bueno! ¿Qué pasa? Quiero que me digas algo. ¿Es cierto que te acostaste con Roberto? De verdad, Ana, te acostaste con mi amigo, sí o no. Pero es que yo no sabía que Roberto era tu amigo. ¿Dónde se conocieron? Fue un error, yo no quería, pero él llegó. Sé perfectamente lo que pasó entre ustedes porque Roberto jamás me mentiría. Dime. Yo no estaba buscando nada, pero él se me acercó en el hospital y... en el hospital. O sea, que mientras yo estaba herido, tú te estabas acostando con otro, Ana María. Perdóname, por favor, olvida lo que pasó. Mira, para mí no significó nada, para mí no significó nada. Además, nosotros tenemos una vida por delante. No, 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 no. Esto ya se terminó, Ana María. No puedo seguir contigo. No me digas eso, Leo, por favor. Yo te amo, mi amor, es el humor de mi vida. No me mientas. No se engañas sí a quien ama. Leo, mi amor, Leo, ven. Te juro que no va a volver a pasar. Te lo ruego, por favor, te lo suplico, por favor, vamos a seguir con los planes de la O. Mira, Ana María, no, no puedo seguir contigo. Te voy a dar esta noche para que agarras tus cosas y te largues. ¿Qué? Sí, Ana. No te quiero volver a ver en mi vida, ¿estamos? ¡Vamos!